Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos y en una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a analizar este interesante canal que me recomendaron que se llama Apto Solo para Dragones y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a estar analizando a todos aquellos canales youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal ella al día de hoy tiene 331 mil suscriptores los quiero invitar si no conoces este interesante canal que vayas vea su contenido y si así lo deseas que te suscribas la verdad que yo ya hice un análisis previo y se ve bastante interesante este canal es por ello que yo me voy a suscribir al canal Apto Solo para Dragones y bueno espero que también tú tengas la oportunidad de apoyar a este interesante youtuber y bueno también que te motives a crear tu propio canal y bueno si ya tienes el tuyo que no lo abandones vamos a iniciar aquí con el análisis vamos a ver cuáles son sus 10 vídeos más recientes y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente se llama Costillas a la barbecue con sus guarniciones su siguiente vídeo se llama Tortitas de Papas Receta Fácil su siguiente vídeo se llama Cómo Hacer un Delicioso Caldo su siguiente vídeo se llama Enmoladas de Queso esta ya se me antojaron su quinto vídeo se llama Esta Noche de Sábado Plática con la Nieta su sexto vídeo se llama La Mejor Salsita Multibusos el siguiente se llama Ahora Solo Hago Mi Receta su siguiente vídeo se llama Haz Esta Deliciosa Receta su octavo, su noveno vídeo se llama Prueben Estas Deliciosas Tortas y su décimo vídeo más reciente se llama Esta Receta Sorprendió a Todos y bueno aquí podemos apreciar que en solamente dos semanas en menos de dos semanas ha subido sus 10 vídeos más recientes lo cual quiere decir que es una youtuber bastante activa ahora vamos a conocer cuáles fueron sus 10 primeros vídeos que ella subió a su canal y bueno su primer vídeo se llama Cómo Hacer Queso Crema Muy Fácil su siguiente vídeo se llama Cómo Hacer Enchiladas Rojas el siguiente Cómo Hacer Frijoles Rancheros Torta de Lomo de Puerco en Adobo esto también ya se me antojó Cómo Hacer Tamales de Puerco en Salsa Roja su siguiente vídeo Cómo Hacer Ricas Hamburguesas la verdad que todo se ve bastante rico Cómo Hacer Sincronizadas Cómo Hacer Menudo Ensalada de Momones y Cómo Hacer un Asado de Puerco y bueno aquí podemos apreciar que ella comenzó a subir contenido hace tres años y bueno la verdad que lo está haciendo bastante bien ahora vamos a conocer cuáles son sus 10 vídeos más populares y su vídeo más popular se llama Carne de Puerco en Adobo para chuparse los dedos también esto se me antojó con 4 millones de visualizaciones su siguiente vídeo se llama Guisado de Nopales Nunca Antes Visto con 3.1 millones de vistas Cómo Hacer Masa para Tamales con 2.8 millones el siguiente Hígado Encebollado con 2.4 el siguiente Las Mejores Gorditas de Maíz con 2.1 Enchiladas Mexicanas con 1.6 Tacos Borrachos con Nopalito la verdad que nunca había escuchado hablar de los tacos borrachos con 1.5 millones Cómo Hacer Menudo había escuchado que se comen algunas personas estando borrachos se comen los tacos pero no los tacos borrachos pero bueno el siguiente vídeo Cómo Hacer Menudo Quesadillas Sincronizadas de Nopalitos y Receta Nunca Antes Vista con 991 mil visualizaciones y bueno aquí como podemos apreciar esta youtuber es una mujer bastante exitosa ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Sociable con relación a este canal que se llama Apto Solo Apto Solo para Dragones y bueno la verdad que está bastante interesante es por ello que yo me suscribí y bueno antes que nada te quiero recordar que toda la información que te muestro en todos y cada uno de mis vídeos la información es pública aquí podemos apreciar que ella al día de hoy tiene 446 vídeos en su canal 331 mil suscriptores más de 55.7 millones de reproducciones el canal se creó en Estados Unidos es de tipo como y se creó el 20 de agosto del 2018 aquí podemos apreciar que se encuentra en el ranking 18.554 de los Estados Unidos y aquí también podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 233% y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 10 mil personas la verdad que es un número bastante interesante y bueno con relación al número de visualizaciones también podemos apreciar que en los últimos meses se han incrementado en un 186.4% y al día de hoy supera los 2.4 millones de visualizaciones en solo 30 días vamos a continuar con el cálculo pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyes a llegar a la meta de los 100 mil suscriptores que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y bueno también te quiero invitar aquí en mi canal en mi canal de youtube del lado derecho en la parte superior vas a encontrar un link que te va a llevar directamente a mi página de facebook aquí te quiero invitar si así lo deseas y me deseas apoyar a llegar a los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de 2.300 y bueno también te quiero invitar a que veas mi demás contenido al día de hoy en facebook tengo más de 850 vídeos disponibles especialmente para ti vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando esta youtuber al día de hoy por subir sus vídeos a youtube y bueno aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y nos da un total de 2449 lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que de los 446 vídeos que ella tiene al día de hoy solamente se estén monetizando la mitad por x o y razón es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da 1224 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 4.5 dólares por cada mil vistas y nos da un total de 5.510 dólares lo que probablemente podría estar ganando esta youtuber al día de hoy por subir sus vídeos a youtube y por tener más de 2.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días si tú crees que el resultado del cálculo está fuera de un rango válido vamos a validar aquí en el mismo portal nos dice cuál es lo mínimo que puede ganar ella al mes con este número de visualizaciones y con el cpm más bajo lo mínimo que ella podría ganar serían 612 dólares como mínimo y con el cpm más alto podría ganar hasta 9.800 dólares al mes por tener más de 2.4 millones de visualizaciones y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo está un poco más arriba de la media por lo cual quiere decir que cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerda que este canal cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de México y bueno en pesos mexicanos ella podría estar ganando alrededor de 112.625 pesos al mes menos impuestos por subir sus vídeos a youtube espero que te haya gustado este análisis y así fue no se te olvide darle like al vídeo suscríbete a mi canal seguirme en mi página de facebook cuánto gana mi youtuber favorito y también no se te olvide suscribirte a este interesante canal muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo